por aquí tempranito y por aquí puede encontrar un guppi que tiene este grupo tiene como un parásito celos si lo atrapó estoy en el agua que es súper contaminado pero a quien desaparece en la limita o las pulgas de agua vamos a ver con lo que tiene el guppi 2 ahora con lo que tiene lo que tiene aquí ahora parece que está dando no está pariendo pero no tiene mal parto tiene mal parto como es cierto sale pues si no se muere de todo un piscito a ver si no se muere luego piscito no está muerto nacieron muertos también mal parto a la madre mucho no digo cuando ya estaba tapada eso es que estaba tapada bueno evidente esto pasa con los guppis pero en como los guppis estaban muertos y no podían salir de la barriga de la madre pero no todo dónde está esta guppis estaba tapada ya ustedes saben por la parte de atrás vamos a ver vamos a ver si esto funciona entonces ahora estamos tapada se iba a morir miren cómo tiene el culito todo desbloqueado el pobre guppis pero estas son cosas que pasan comunes en lo que es tanto esto puede pasar en un criadero como en esta agua altamente contaminada miren como te está guste según que estaba a punto de morir porque los guppis se le quedaron tapados por la parte de atrás todo lo que citó todo eso un pesito murió pero no está todo esto siempre pasa en lo que es el tema del grupo no creo que la hembra está aquí hembra pueda sobrevivir mucho lo que voy a hacer es que lo voy a soltar aquí mismo en este lado pero estos son de los guppis de los guppis de ríos o de los guppis de cañada ustedes saben que hay mucho gusto pero en ahí ustedes ven todo está brincando ahí en esta agua pero no está brincando así todos esos son guppis que están brincando pero estas las que se salen a pesar de que son guppis de agua negra o de agua contaminada que la llevó para el criadero lo que va a suceder es lo siguiente vigente ahora el agua está está limpio en el criadero estos son peces adaptados en el agua sucia se va a morir de una vez aparte de eso miren 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 cómo llegó el caracol de una vez alimentarse de los guppis o no pueden ser miren ahí cómo se está comiendo ese pobre guppis que está muerto miren cómo se lo está comiendo el caracol de una vez el caracol no roncó miren cómo lo está funcionando hogar y quien te dijo que viniera para acá y miren ahí cómo lo está funcionando esto no puede ser uh pero no gusta y como está muerto como le dije ustedes saben que los caracoles son el ayuntamiento en los criaderos miren cómo está funcionando el pobre guppis y la guppis y la guppis hembra sufriendo por el parto y miren cómo lo funcionó de una vez el caracol dios mío y eso se le comió la cabeza nada más al parecer nada más se le comió la cabeza pero qué caracol es este y tan indefenso que ellos se ven y miren cómo agarró ese pobre guppis y lo destrozó donde sigue el caracol buscando los peces guppis no sé cómo ese caracol llegó tan rápido a identificar que esos guppis estaban ahí miren ahí como de una agarra y lo va a funcionar como ustedes saben los caracoles son el ayuntamiento pero ahí como está funcionando todos los guppis por la cabeza a pesar de la desgarradora vida qué le pasó a esta buque miren aquí como ese caracol que está devorando todos los guppis y está listo mi gente bueno pero la guppis aquí donde está ya el caracol se ha comido todas las criitas todas todas las criitas se la comió el caracol pero no hay dónde está se la comió vamos a agarrar y vamos a liberar la guppis de aquí para que esté mejor ustedes saben que esta guppis estaba tapada es algo común que pase aquí vamos a soltarla a ver cómo le va miren ahí a dónde está esta guppis esta son guppis como le dije de agua negra y es algo que pase así como le dije si no la llevamos para el criadero a esta guppis le va a pasar lo peor porque automáticamente echándole en agua limpia no va a aguantar el cambio de agua al ser un pez de agua de agua contaminada pasarlo agua limpia se va a morir eso seguro entonces la podemos encontrar aquí y ya está nadando un poquito mejor vamos a ver si se quiere dejar agarrar de mí mírenle como tenía usted sabe que tenía el culito de flochado así y miren ahora ya como ésta está que está un poquito mejor no tiene rojo hay por lo que le pasó bueno mi gente esto esto pasa debido a la alta contaminación que está aquí esto se podría llamar como que es un aborto de guppis debido a que el primer guppis se le quedó parado por el tapón ustedes saben cuando hablar otra cosa se le quedó tapado por el tapón entonces los otros que venían a salir no pudieron salir por el primero entonces por el primero entonces lo que sucedió fue que toditos se murieron esto es algo que siempre pasa con los peces guppis algo un poquito terrorífico de verlo pero así es la vida vamos a ver si se puede mover ahí bien y esta guppis ya está adaptada y está bastante mejor citas ustedes pudieron ver cómo estaba todos los guppis que tenía adentro pero ya está un poquito mejor creo que después de aquí ya está guppis se puede salvar al parecer la guppis ya está nadando más nítida ustedes saben que estaba tapada porque todo los guppis lo tenía contraído por el área de ustedes saben por donde no le entra agua el cuerpo humano lo tenía todo contraído los guppis miren la vía donde va y por eso está guppis se iba a morir y no lo había encontrado hubiera fallecido pero por lo menos lo encontramos bueno mi gente hasta aquí fue el vídeo si el vídeo le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradece nos vemos la próxima no se pierdan mi próximo vídeo hasta luego